Y bien mis amigos, es tiempo del cronómetro palmeño, 19 carreras condicionales, y un clásico, ¡largamos! Segunda carrera premio El Principito, condicional machos, tres años, no ganadores, mil metros. Reaparece con el Murdiex en el mandil, cuando llego gano, a pronto con Elías Toledo. En pantalla tu código QR, acerca tu teléfono y descarga el programa de carreras de tu hipódromo Chile. Cuarta carrera, el premio Ameterio, con secta serie, mil metros, cándigas de índice uno. Y el segundo tres, Mixurina en pantalla, Winchoy terminó tercera, 4-0 en 23-90 con Rodrigo Covarrubias. Adelantada por Mantente Conmigo. Quinta carrera premio El Gran Leonel, condicional machos, dos años, no ganadores, mil metros. Debuta Rey Arthur, único de International Star, Winchoy ganó 400 en 23-21 con Johan Albornoz. Otro debutante, este es un hijo de Neco Bay, ahora Emiliano, a pronto 500 en 29-43, finales de 12-45 con Nicolás Molina. En pantalla tu código QR, acerca tu teléfono y descarga el programa de carreras de tu hipódromo Chile. Seguimos con los debutantes, otros y número 9, único de Estello Flay, Winchoy 400 en 22-64. En pantalla tu código QR, acerca tu teléfono y descarga el programa de carreras de tu hipódromo Chile. Y es el turno del hijo de Exaggerator, que debuta Turquito, querido, Winchoy 400 en 23-12, quedando en un segundo lugar. Adelantado por Venus Victoriosa. Pausa mis amigos, en el cronómetro palmeño, y ya volvemos por más. Este jueves, 18 de abril, carreras en tu hipódromo Chile, primera carrera 13 horas, pozo estimado superfecta, 10 billones, última carrera 21 a 30 horas. ¡Suscríbete al canal! Próximas fechas de carrera en tu hipódromo Chile, jueves 18, sábado 20 y sábado 27 de abril, carreras en tu hipódromo Chile. ¡Atención! Desde ahora también puedes recargar a través de Sencillito tu tarjeta Teletrack móvil para jugar por Phonotrack. Recarga tu tarjeta Teletrack móvil en www.sencillito.com o en cualquiera de sus sucursales. Ingresa ahora a Sencillito.com. Entra a la sección Teletrack. Elige el monto que quieres abonar. Luego ingresa tu número de tarjeta Teletrack móvil y finalmente paga con cualquiera de los medios habilitados para tal efecto. Ya lo sabes, ahora puedes recargar tu tarjeta Teletrack móvil a través de Sencillito. Este jueves, carreras en tu hipódromo Chile con un total de 19 competencias. Primera carrera a las 13 horas. Última carrera a las 21 a 30 horas. Juega y gana en Teletrack.cl y por Phonotrack. Llamando al 222708500. Te invita tu hipódromo Chile, que siempre te da más. Obtener tu tarjeta Teletrack móvil es muy simple. Ingresa a teletrack.flow.cl. Presiona Solicita tarjeta. Completa tus datos con root y mail de contacto e ingresa el monto que quieres abonar a tu tarjeta Teletrack móvil pagando desde la misma página. Posteriormente, te llegará la confirmación durante la reunión de carreras. Así de simple es obtener y recargar tu tarjeta Teletrack móvil a través de Flow. Para seguir jugando y ganando en cada jornada de competencias. Prepárate para cada una de nuestras jornadas de competencias. Revisando una completa selección de aprontes a través de el Cronómetro Palmeño. Una información siempre necesaria con el despliegue de los finazangre en nuestras distintas sesiones matinales. El Cronómetro Palmeño. Aprontes de tu hipódromo Chile. Viernes y la mayoría de los miércoles a las 22.30 horas por Teletrack Televisión. De regreso en el Cronómetro Palmeño. Octava carrera premio El Ruco. 1.300 metros, macho dos años, no ganadores. Debuta el Guasón, el hijo de Imperia Segunda con Ariel Varas. Movió 200 de bajada en 10.51. Otro hijo de Exaggerator debutando. Caroso, Winchoy terminó segundo. 400 en 23.72 con Roberto Ávila. Adelantado por Búfalo Soldier. Y llegamos al Clásico. Coronel Santiago Buenas. 1.600 metros. Reaparece San Dólar. Aprontó 800 en 52.31. Finales de 12.36 con Aprendiz. En pantalla tu código QR. Acerca tu teléfono y descarga el programa de carreras de tu hipódromo Chile. 1.600 metros. En pantalla Láquinex, que anuncia reaparecida para este jueves. Aprontó 600 en 35.70. Finales de 12 con Nicolás Santibáñez. En pantalla tu código QR. Acerca tu teléfono y descarga el programa de carreras de tu hipódromo Chile. Décima carrera a 1.000 metros. Andiap 7 al 6. Sexta serie. Reaparece Silencia. Winchó 400 en 23.86 con Nicolás Molina. Décimo tercera. Carreras Premio Alto Bar. Quinta serie, 1.000 metros. Cándiga 9 al 8. Reaparece el comendador. 400 metros en 23.12 con Rodrigo Covarrubias. No corre desde septiembre del 2023. Décimo quinta carrera a 1.400 metros. Premio en sombra cuarta serie. Handicap 23 al 14. En pantalla Hammer Time, que aprontó 600 en 37.20. Finales de 12.61 con Aprendiz. En pantalla tu código QR. Acerca tu teléfono y descarga el programa de carreras de tu hipódromo Chile. Este jueves, 18 de abril, carreras en tu hipódromo Chile. Primera carrera, 13 horas. Por su estimado, su perfecta, 10 millones. Última carrera, 21 a 30 horas. Teletraque.cl Desde el 2015. Página chilena oficial de apuestas con el respaldo de los hipódromos del país. Datos personales reguardados solo en Chile. Servicio al cliente telefónico en Chile con disponibilidad toda la semana. Dividendos oficiales de los hipódromos nacionales. Nuestra hípica chilena mejora jugando en teletraque.cl. Próximas fechas de carrera en tu hipódromo Chile. Jueves 18, sábado 20 y sábado 27 de abril. Carreras en tu hipódromo Chile. Tiempo fue el cronómetro palmeño para este jueves 18 de abril. Pozos millonarios y carreras. Un total de 19. Cronómetro palmeño. Una realización del departamento de televisión y marketing de Tripódromo Chile. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!